Imaginen esto, están buscando un fanfic o fan manga o doujinshi de su obra favorita, sea juego, anime, manga, etc. Y cuando finalmente encuentran uno que tenga a su pareja favorita, se encuentran con la triste realidad de que los personajes en esa historia son completamente diferentes a como eran en la obra original. Se decepcionarían mucho ¿verdad? Y es que estos casos ocurren mucho. Y aunque respeto bastante las opiniones de quienes les gustan las historias hechas por los fans, que tengan elementos muy fuera de su universo, tipo crossovers, personajes originales o un universo paralelo, creo que casi todos coincidimos en que lo que sí o sí no se tiene que tocar son las esencias de los personajes, porque de lo contrario podrías reemplazar sus nombres por otros y no habría diferencia alguna, porque ya la historia no tendría nada de la obra original. Y aunque por la introducción que di, parece que recomendaré una historia de esas características. Más bien lo hice tratando de que a los que les gusta leer historias de fans que sean poco fieles a la original, puedan ver las cosas un poco más desde mi perspectiva. Ahora, si vamos a ponernos en contexto, la historia que vengo a hablarles hoy día es Dating a Team Magma Grunt, un doujinshi de Pokémon que a mi gusto es la historia hecha por fans que más me ha encantado en todo lo que llevo leyendo este tipo de historias y que tiene muchas cosas que para mí la hacen muy especial y hacen que resalte por sobre todas, todas las demás. Primero, voy a empezar diciéndoles que Pokémon tiene un difícil contexto en el romance, porque ni en el manga, ni en el anime, ni en los juegos se ha explorado demasiado. Es cierto que en Pokémon Special algunas parejas como Ruby y Zafiro han sido bastante bien tratadas, siguen sin haber sido el foco de una historia, y en el anime igual con Ash y Serena. Pero esto da pie a que sea muy difícil para una persona crear una historia en el mundo Pokémon que se sienta como Pokémon y no como un Shoho al que le metes las criaturas de fondo. Y aquí creo que el doujinshi hizo un trabajo muy bueno tratando de equilibrar un poco la aura de los juegos Remake de Hoenn para poder hacer, para que pueda cuadrar un romance algo similar diría yo al que hubo en Pokémon Blanco y Negro 2 con Belinda y Rizzo. Al menos al principio, porque si bien es cierto que su historia es muy diferente, la forma en como inician es bastante natural. Más parecen amigos que una pareja y de hecho es algo bastante bueno porque no te meten de lleno a algo que es muy ajeno a Pokémon y te lo tratan de dar poco a poco. Y justamente también hay una belleza en esto porque si lees el doujinshi te das cuenta de que es una recreación muy fiel a la región de Hoenn y a sus costumbres. Veo un montón de referencias tanto a los juegos o incluso a cosas externas, como por ejemplo el apodo que tenía Brendan antes de que saliese el juego que se lo dio la comunidad. O también metiéndonos a cosas dentro del juego, los concursos tienen una importancia bastante grande en esta historia. También la ciudad del líder de gimnasio que es el padre del protagonista y una de mis favoritas, la escuela Pokémon del primer líder de gimnasio. Y bueno, ahora si hablaré con spoilers más a profundidad, así que si no quisieran arruinarse la experiencia y con todo lo que les conté les cause algo de interés, pueden ir y leerlo antes de continuar. Ahora si, vamos a eso. Primero, tienen una hermosa relación Brendan y la recluta. Se basa un poco en la idea de que es mayor que él. La mayoría de problemas que tienen son por eso. No es solamente porque la recluta teme presentarse ante sus padres por la diferencia de edad. O también de que se siente muy tonta por estar celosa de la amiga del protagonista, de Aura. Y también tiene problemas un poco con su madre porque no la apoyó cuando llegó al Team Magma. Y ahora la está presionando para que avance más en su relación con Brendan. E incluso por ahí en un chiste que metieron en el capítulo 12 o 13, finge que vuelve a ser mala como cuando era parte del Team Magma malo. Y bueno, entre ese tipo de cosas. Brendan por su lado, a pesar de ser el protagonista y aparentar algo así de 14, 15 años, mientras que la recluta 18 o 17. Tiene de hecho bastante madurez relativa. No te voy a decir que es el Ikemen perfecto o super maduro porque también tiene sus momentos chunibyo. O donde se quiere hacer el genial. También esto tiene momentos bastante buenos genuinamente. Como cuando la defiende la recluta del Team Aqua sacando a Groudon. O cuando le presenta a Máximo que fue el antiguo campeón al que derrotó en el pasado. Y la forma en como se conoce es de hecho bastante buena. Creo que aquí el autor no se arriesgó mucho en explicar como floreció el sentimiento mutuo. Porque creo que sería algo difícil. Y tendría que cambiar varios eventos del juego o incluir a la recluta para eso. Y no me parece mal de hecho. Porque se ubica bastantes meses después de que ya vencieron al Team Magma. Y se intuye que al menos en un primer momento. La recluta fue atraída por la fuerza y el temple de Brendan. Cuando fue y la enfrentó y la derrotó. Y además incluso esto es bastante reconocido por Magno. El líder del equipo. Y es bastante bonito ver como la relación con Brendan la conoce en su trabajo, en su familia o con sus amigas. Porque justamente Roxanne es una de sus amigas de la infancia. También cuida bastante a los personajes secundarios. Como la recluta Aqua que mencioné. O Ariana. Que es la mejor en los concursos. Y ayuda bastante en el avance de su relación. Me parece que la mejor parte es en esos capítulos donde se anima a entrar a un concurso Pokémon. Con su Numel. También esto a otros como Norman. Que no tiene mucha participación. De hecho es bastante serio. Pero en lo que interactúa con la recluta. Se disfruta bastante. Y es muy bonito. También Steven. Que no tiene mucha participación. Porque ya llega muy al final. Cuando el autor del Doujin ya no lo quería continuar. Pero creo que respetaron bastante su esencia. El señor amante de las piedras. Y que es bastante buena onda. También tiene bastante continuidad en la historia de Horas. Como dije. Se basa en una redención del Team Magma. Que se llega a entrever un poco al final de los remakes. Además también incluyen mecánicas del juego. Como el uso del ultra vuelo. Que lo utiliza justo cuando van a pasear. Porque ella tenía ganas de hacerlo. O cuando usa Meteoro Dragón. Para poder mostrarle una lluvia de cometas. Que no pudo estar con ella. Porque en ese momento todavía no estaban saliendo. También Groudon es introducido un poco. No aparece explícitamente. Pero bueno. Se intuye que es él. Incluso sale su habilidad. De día soleado. Y respetan la continuidad. De que Brendan sea el campeón de la región. Aunque no es como una super estrella en la región. Que bueno. No me parece raro. Porque tampoco Máximo lo era. Pero sí que tiene respeto dentro de las personas. Que sí conocen un poco de las botellas de gimnasio. Etcétera. También me parece que tiene buenos extras. Hay algunos por el día de los inocentes. Entre otros. Pero no son muchos. Pero son un agregado bastante bueno. Y de hecho eso se hizo. Cuando la historia estaba algo pausada. Así que yo que lo viví en vivo. Fue al menos agradable tener. Algo para disfrutar de la historia. Y yo considero a esta. Una historia ejemplar. De cómo hacer romances en los shonen. E incluso hay consejos. Que también le servirían a los animes Kodomo. Porque por ejemplo. Creo que no tiene. Nada que no pudieran hacer. En Yu-Gi-Oh! Sexal. Con la pareja protagonista. O tintes de lo que pudieron haber hecho. En la relación de H y Serena. En la temporada XYZ. Que sí hicieron. Y otros que no parecerían. Que se saldrían mucho. De la demografía de los niños. Que pudieron haber incluido. Y que incluso otras historias. Ya se animaron a hacer. Y bueno. Ojalá que. Alguna de esas. De ese tipo de animes. De mangas. O de todo ese público. Tomen nota de algo. De lo que se hizo aquí. Porque bueno. Esta sí es una historia romántica. Que no es. Se pasa mucho de. No se pasa mucho. En el fanservice. Y en esas cosas. Y bueno. Tiene. Elementos. En los diálogos. Y en la relación. Que podría ser útil. Para otros. Para otras historias. Principalmente. De los shonen. Porque bueno. Me parece que esta pareja. Hecha por fans. Que solamente tiene. 15 capítulos. 14 capítulos. Para desarrollarse. Está infinitamente. Mejor hecha. Que otras parejas. De los shonen. Como todas las de Naruto. O todas las de Black Clover. Y eso. Que ni siquiera se muestran. Como inició su relación. Y bueno. Eso sería todo. Por este video. Espero que les haya logrado. Interesar un poco. En la historia. Y me interesaría. Mucho saber. Cuál es. Cuál es el doujin favorito. Que ustedes tienen. O el fan comic. O la historia. Hecha por fans. O el fanfic. Que más les ha gustado. Y que más creen. Que captura la esencia. De la obra. De la que ustedes. Querían saber más. O de la que ustedes. Querían ver otra perspectiva. Sobre la pareja. Que les gustaba. De esa obra. Bueno. Sin más que decir. Me despido. Y será hasta la próxima. O de la que ustedes. 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 O de la que ustedes.